Cuida tu salud, auspiciado por Hospital Nacional Donar sangre, una actividad cotidiana que aunque para muchos resulte atractiva y normal, para otros el solo imaginarlo les produce terror. Conozca cómo es el proceso de donación de sangre. Bueno, es bastante sencillo, el donante llega aquí al banco de sangre, esa persona y dice que va a donar sangre. Se les trae una muestra preliminar para ver cómo está la hemoglobina, todo en general que su salud esté bastante bien. Se le hace ese hemograma, se le chequean los parámetros, se le hace una entrevista con un médico, que es el evaluador, para ver si goza de buena salud en el momento, se le toma la presión, el pulso, etc. Ya de ahí, si todo está bien, en regla, la persona pasa a lo que es ya la donación en sí, que pueden ser unos 10 minutos nada más. El proceso completo puede ser más o menos como una hora. Esta es una pinta de sangre extraída a un donante. La sangre, contiene medio litro y conservada a 4 grados, dura 35 días, tiempo en el que puede ser utilizada cuando un paciente la requiera. Pero en el proceso de extracción no toda la sangre se utiliza. Se separa en dos componentes principales, la parte forme o glóbulos rojos, que es la que se utiliza para donar, y el plasma, que se puede almacenar hasta por un año y que tiene otros beneficios. El riesgo más que nada puede ser un desmayo, un mareo, de repente, si no ha desayunado bien, una reacción vasovagal, se llama eso. La persona, pues también por el estrés de lo que es la donación, la pullada, mucha gente expresa temor a la pullada y eso les pone un poco nerviosos. Eso más que nada, pero riesgo en sí para la salud de ese donante es casi nulo. Actualmente las reservas de los bancos de sangre de nuestros hospitales son mínimas, pero si cumplen los requisitos podría ayudar a estabilizarlos. Debe ser mayor de edad, debe gozar de buena salud en general. Si es una persona que no es de Panamá o que viaja frecuentemente, debe tener un mínimo de seis meses en el país. El donante cuando llega aquí se le toma el preliminar para ver si califica como donante. Luego que ese donante califica, se le toma la pinta de sangre. A esa pinta se le toman otros tubos más, que es con lo que hacemos lo que es los marcadores infecciosos, HIV, hepatitis, todo eso, y también lo que es el tipaje sanguíneo que se hace entonces en esta máquina con esa muestra que ya es directamente de la pinta de sangre. Ya lo sabe, olvídese de los mitos de que su sangre se vuelve densa o de que tendrá que donar de forma obligatoria cada tres meses. Recuerde siempre que donando sangre tiene la oportunidad de salvar vidas. Francisco Cedeño, Telemetro Reporta.